Más en el Senado, ¿no?, que en diputados, lo vamos a usar ahí de corresponsal, que se terminó, digamos, de convocar para mañana una sesión especial para tratar el tema de la ley de prohibición de despidos. Sí, sí, lo cual yo creo que es un error grave, ¿no?, por dos razones. La primera razón es porque las cifras son concluyentes, o sea, no cabe ninguna duda que todo lo que se está diciendo sobre destrucción de empleo no es cierto. Ayer el ministro Triaca mostró una encuesta que se usa históricamente en la Argentina que no tiene como fuente el INDEC, sino el ANSES, que mide las altas y las bajas de los trabajadores privados. Cada vez que cualquiera de nosotros entra a un trabajo, da su número de cuil y por lo tanto a uno lo dan de alta. Y cuando pierde el trabajo, el empleador lo da de baja. O sea que esto funciona como un reloj y eso demuestra que no solamente no hay pérdida de empleos, sino que además hasta ha habido un aumento de unos 20.000 trabajadores desde diciembre hasta ahora. Por lo tanto, lo que está planteando la oposición no tiene fundamento en la realidad, no estamos frente a una crisis de empleo. El segundo tema es que este cepo laboral que se pretende aplicar al mercado, lo único que hace es destruir empleo. Porque, a ver, como lo dijeron acá, vinieron aquí el otro día 250 empresarios pymes, una curtiembre de 10 trabajadores, una fábrica de clavos de 8 trabajadores, o sea, una carpintería de 6 trabajadores. Bueno, todos ellos dijeron que el tema de la doble indemnización es la pena de muerte para cualquier empresa pyme. Si uno echa a un trabajador, no sé, con 5 o 6 años, le puede costar un millón de pesos la indemnización, con lo cual es la quiebra. Entonces el problema de los... Con lo cual terminan echando después mucho más que a uno. Efectivamente, porque detrás del señor se van todos los demás. El problema de quienes plantean este tipo de recetas mágicas es que lo que hacen es destruir empleo. Yo le decía el otro día a un diputado, le digo, yo te apuesto un asado, que la semana siguiente de la aprobación de esta ley, veas los clasificados de los diarios que buscan empleo, y vas a ver que se va a caer a la mitad. La gente no quiere... Aunque la ley diga que a futuro no se va a aplicar, etc., la gente sale corriendo de estos proyectos. Así que, bueno, lamentablemente el tema está en camino, veremos qué hacemos. Ahora, ¿cómo es la construcción, digamos, del consenso político por parte de la oposición? Porque uno había empezado a escuchar al Frente Renovador volver, ¿no es cierto?, de aquella idea inicial, y empezar a, si querés, mostrarse más convencido por otras herramientas, ¿no? Lo mismo con el peronismo de Urtubey. Entonces, de llegar esto a la Cámara de Diputados, digo, ¿no tendría el mismo trámite, o la misma suerte, su trámite? Yo no sé cómo va a seguir esta historia. Acá el bloque de masa no está acompañando, Mendiguren no acompaña, hay varios diputados que no acompañan. Así que, bueno, esto es como es la vida parlamentaria, ¿no? Es una negociación para tratar de encontrar una solución que sea lo mejor posible para los trabajadores, para los empresarios y para el país. En eso vamos a estar a partir de mañana. Diputado, hablando de mañana, se espera mañana la visita del jefe de gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de Diputados. ¿Qué expectativa? Mañana viene Peña inaugurando, creo que es su primera visita al Congreso, ¿no? Nada, inaugurando una rutina que va a ser normal. El jefe de gabinete tiene que venir al Congreso y lo vamos a hacer de la manera más abierta y democrática, como lo manda la Constitución. Ahí me se han mandado la lista de preguntas, tiene como 500 preguntas. Sí, sí, las he visto. Es una biblia. Sí, porque esa era mi pregunta, ¿no? Es algo que, bueno, responde al espíritu y a la letra de la Constitución, digamos, a la letra de la Constitución y al espíritu de la República, pero ¿cuán oneroso es en términos de trabajo prepararlo? Es una infinidad de preguntas contestadas milimétricamente, la verdad. Hoy la computadora ayuda mucho, ¿no? De esas 500 preguntas hay muchísimas repetidas, así que lo que está haciendo, lo que han hecho durante ayer y hoy todo el día la gente de Jefatura de Gabinete es peinar esas preguntas para que no conteste tres veces lo mismo. Pero va a contestar todo lo que corresponde, como manda la Constitución. ¿La dinámica de la sesión cómo es? ¿Preguntan todos los bloques? Se van, obviamente los diputados, el Jefe de Gabinete tiene las preguntas y van por bloques. El cómo se va a decidir ahora, ya son las 6 y 20. Sí, en la Guardia Parlamentaria. que va a definir cómo se va a hacer. Digamos, hay mil maneras, ahora no sé cómo van a arreglarlo. Pero el tiempo está un poco estipulado por reglamento, así que va a ser una sesión larga. Sí, sí, los tiempos que cada uno puede hablar, etc. Vamos a asistir también a una esgrima verbal, pero bueno, eso es parte del Parlamento, es de parlare, así que estamos acostumbrados. Y eso está muy bien. Diputado, una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero sí con la coyuntura política, y es un poco el tema de la gente y del programa, por lo tanto, ¿qué opinión le merece esto que se ha dado a conocer como los escraches, pero que es cierto repudio, si se quiere, espontáneo a algunos funcionarios del gobierno anterior? Yo los he repudiado públicamente, hoy en un programa a la mañana con Infobae, con el portal Infobae, dije que me parece lamentable. Y yo también dije, yo detesto profundamente a Zannini y a toda esa gente. Ellos han hecho muchísimo mal, pero el escrache de este mecanismo de justicia por mano propia es repudiable, es fallista, y además lo único que hace es aumentar la violencia en la sociedad. Por este camino un día vamos a tener un muerto. ¿Aumenta la violencia o, y yo estoy de acuerdo en que no es una buena cosa, o para empezar que es lamentable que estemos en esta, ¿no? Pero ¿aumenta la violencia o simplemente la canaliza? Esa violencia está dando vueltas y terminaría dando contra otra cosa si no fuera contra esto. Y es una violencia que... Pero no se hace eso, o sea, pero que no se puede. ¿Quién es dueño de agredir al otro de esta manera? Para eso está la justicia. O sea, este señor de ayer que lo agredió a Zannini, quería que se bajara del avión. ¿Qué autoridad? Además, ¿qué omnipotencia, no? Obligar a una persona que se baje del avión. Él no es quien. No es un juez, no es el administrador de aerolínea, no tiene ninguna autoridad. Aunque yo entiendo la bronca, mire. Bueno, ese es el punto. Yo temo no coincidir y cada vez que no coincidimos, Eduardo, peleamos feo. Pero no es la intención, ¿no? Pero, ¿sabe que yo lo comprendo? Y creo que no estamos viendo algo que es la inacción culpable, dolosa, responsable de la justicia. Cuando no hay justicia institucional o justicia judicial, y bueno, puede haber intentos de justicia por mano propia. Lamentable, ¿no? Pero es así. La justicia, de todos modos, está a una enorme velocidad. Fíjese la lista de gente del kirchnerismo que está imputada, presa. En diciembre decían, no va a haber ninguno, la justicia anda. Hoy día está presa, está presa buena parte de la banda de los Báez, está presa Fariña. Hoy acabo de leer que lo acaban segunda imputación el Chegaray. O sea, la justicia está andando muy rápido, en muchos frentes, debido, o sea, tiene tres llamados a indagatoria, Cristina Kirchner tiene dos o tres. O sea, no es cierto que la justicia esté paralizada. Ahora, es mi... Pero, yo me... Juzgamos un rato a hacer psicología social, ¿no? Si es que tal cosa existe. Yo comprendo que hay un cierto movimiento de la justicia, un real movimiento de la justicia ahora. Ahora, probablemente eso compruebe en los ciudadanos la existencia de injusticia, porque no se movió antes. Por ahí es muy optimista su visión, que está bien, pero es de la mitad llena de la botella, ¿no? Mire, cuando la sociedad argentina tiene una epidemia de justicia por mano propia. La semana pasada acusaron a un señor de haber toqueteado a una chica de ocho años y le quemaron la casa. En el límite, o sea, cuando usted proyecta intentar, por justicia por mano propia, un señor que no tiene ninguna autoridad para hacerlo, que Zanini se baje del avión, usted sigue tirando el piolín, sigue tirando el piolín y le quema la casa a Zanini, porque la gente tiene bronca, etc. Esto no es la sociedad en la que yo quiero vivir. Ah, eso sin duda. No, yo tampoco. Lo detesto, y no le digo desde dónde, por respecto a su audiencia, a todos los casos. Yo fui diputado durísimo contra ellos. Yo lo denuncié. La primera denuncia penal y pedido de juicio político contra Burló la hicimos con Patricia Burlí, Federico Pinedo, los dos. Tengo denuncias contra Zoclender. O sea, yo los detesto profundamente. Nunca tuve nada que ver con ellos. No fui, pero ni agente, ni zorro gris con estos tipos. No quiero saber nada. Son una lacra. Ahora, las sociedades funcionan sobre la base de la justicia y no sobre la base de la justicia por mano propia. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un... Le concedo que estamos en un tiempo de reconstrucción. Lo que pasa es que se ha jugado mucho con esto, ¿no? No el gobierno actual, sino el anterior. Y, nada, hay cosas que... Además, en esto se mezclan... Se pueden mezclar, en estas justicias por mano propia se mezclan todo tipo de cosas. A ver, Madma Gandhi decía si hacemos ojo por ojo terminamos todos ciegos. Y es una fantástica metáfora de lo que le pasa a una sociedad cuando entra en un camino de violencia del cual le cuesta volver. Pero venimos de una violencia enorme que es la de esa... Manejada por los Kirchner. Que no, claro, que no quiero decir de esa clase de dirigentes porque se puede sentir tocado. Pero digo, de esos dirigentes del gobierno anterior que imponían, robaban... Y eso es violencia fuerte. Absoluta, absoluta. Pero esa violencia se castiga con la justicia, ¿no? Sin duda. Con nuestra mano propia. Bueno, lo tome entonces el gobierno y también los diputados cercanos como usted para, en la medida que eso sea posible, sin entrometerse, ¿no? Porque se me contesta siempre de ahí, propender a que haya más justicia, ¿no? Más justicia que es el único remedio a los escraches. Y por eso Garabano y Bullrich mandaron el paquete de reformas que han mandado. Por eso tenemos ahora mayoría en el Consejo de la Magistratura. Nosotros no nos hemos quedado quietos en este tema. Estamos en una decisión muy clara de cambiar la justicia para mejor. Miren, más a mi favor y para que usted me entiende. Usted puede venir como periodista cuando quiera a la Cámara y va a ver lo que son las sesiones. El kirchnerismo ha optado porque las dos primeras horas donde no tienen derecho, pero usan todos los artículos, se dedican a insultarnos de la peor manera posible. Y nosotros hemos adoptado la posición zen. La única pena es que perdemos dos horas de nuestro tiempo. Pero nosotros no les vamos a contestar con más violencia porque no somos como ellos. Esta es la gran diferencia. Nosotros no somos como los K. Por lo tanto no nos vamos a parecer a ellos. Sí, a mí la verdad es que me encanta ese cuadro que pinta. Lo que pasa es que para que esto funcione tiene que haber una justicia en el fondo funcionando también. Me quedo pensando a propósito del Consejo de la Magistratura que usted trae en la charla. ¿Qué cosas se pueden hacer ahí? Porque lo de Casanelo, la verdad, es razón. Y sí, ahora se está moviendo muy rapidito, chicos. Pero la verdad que antes no lo hizo. Además se mueve el impulso de las, no quiero decir operaciones, pero de los pedidos de los medios, ¿no? Cuando todo el medio está ayer exigiéndole que vaya a buscar las bóvedas o iba a buscarlas, o la plata. Cualquier persona puede presentar en este Consejo de la Magistratura mostrar el caso y pedirle que intervenga. Así funciona y me parece que es lo que hay que hacer. Bien, le agradezco muchísimo por la charla. A usted, muchas gracias. El Eduardo Amadeo, que es diputado nacional por el PRO, por el Interbloque Cambiemos.